Y ahora sí para mí, todo es la buena cadena Que te hizo para mí Que cadena es tan hermosa Dos mandones volamos Unidos toda la vida, eslabón por eslabón Con qué placer te comparto Este pobre corazón Unidos toda la vida, eslabón por eslabón Con qué placer te comparto Por qué pensar que no volverás con el mismo Y esa luz que no volverás con el mismo Y esa luz que no volverás con el mismo El cielo de mi esperanza Porque la ciudad no me dice nada Porque tengo temor a las vidas Aquí se va muriendo mi alma Me va a un lado cada día más El cielo de mi esperanza Y esto De vuelta a mí No puedo resistir Después el mundo se quedó Como los perros se apagó Como la noche te llega Y el amaneció Olvidar Como es posible olvidar Lo rico es que supe más No puedo resistir 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 Como de noche te dirá, te nunca amaneces Olvidar, como esto se me ría Lo único es que estupar, que ahora mismo vuelvo a cerrar Ahora estoy juntas de ti, pero eres solo un edifico Y te acuerdas de mí, y te acuerdas de mí Le brindamos fuerte el aplauso para ellos Para Miguel y Alejandra, Alejandra y Miguel Que se escuchen el aplauso fuerte para los novios De ellos mil felicidades Esta es la presentación de los novios Aquí en los Hernández Villator Ramos, salimos así bonito A ellos mil felicidades Y más fuerte el aplauso para los novios En esta noche, ya que es la presentación Son las polquitas de los novios De los novios Es que invitamos a los familiares, amistades de los novios Ya que damos el inicio, es la polquita del billete Todos invitados para que pasen a acompañarnos Al centro de la pista A los novios, mil felicidades Los papás, los padrinos, familiares y amigos Todos invitados a acompañar a los novios En estas polquitas del billete ¡Suscríbete! 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 Invitamos a los papás, invitamos a los padrinos Para que pasen a acompañar a los novios Ya que son las polquitas del billete Papás y padrinos Todos invitados en esa noche Y los padrinos, los papás, los familiares De los novios, todos los invitados Para que pasen a acompañarlos al centro de la pista Y aquí es la bolquita del billete Música Música Seguimos haciendo la invitación A familiares y amigos para pasar a acompañar a los novios Música Y los invitando a más familiares para que pasen a acompañar a los novios Música 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 Seguimos invitando a más familiares, amistades De los novios Para que pasen a acompañarnos al centro de la pista Música 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 Y le seguimos invitando para que pasen a acompañar a los novios Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Achicote la vaina, primo! Hemos invitado familiares, amistades, para que pasen a acompañar a los novios Todos invitados, familiares, que falta de pasar Para que acompañen a los novios, todos invitados, familiares, amistades ¡Es la polquita del billete! ¡Gracias! 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 ¡Rifúdios! ¡Gracias! Y seguimos invitando familiares, amistades para que pasen a acompañarlos a los ñovidos. Esto que es la bolquita del billete Todos invitados Familiares y amistades de los novios Que falten para que pasen a acompañarlos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video